Música Si me vieras el lenguaje de tus ojos Yo te diera mis historias y secretos Si tu vida no hablas tu labio rojo Conocir a la verdad en mi silencio Sueño, tu vida eres muy triste Amores que nunca existen Sombra que solo se va Algo, tranquilos que me vengen Procurando bien cansarte Pero mi tiempo se va ¡Oye, la calentaza! ¡Oye, la calentaza! ¡Oye, la calentaza! ¡Oye, la calentaza!